Esta es una imagen realmente tentadora. ¿Por qué es tentadora? Desde su descubrimiento hace más de 100 años, ha cautivado a astrónomos de todo el mundo. Se encuentra tan desesperadamente cerca y sin embargo se tardarían generaciones en alcanzarla. No es visible a simple vista y sin embargo es la estrella más cercana a nuestro sistema solar. En un momento dado fue la estrella de menor luminosidad conocida por el hombre y sin embargo también la más activa. Por si las paradojas de esta estrella no fueran suficientemente seductoras, los científicos han descubierto recientemente un exoplaneta aparentemente similar a la Tierra en su órbita, lo que ha desencadenado conversaciones sobre la colonización interestelar que incluyen nombres como Mark Zuckerberg, Elon Musk y Stephen Hawking. Es casi como si jugara a sabiendas con nosotros los humanos y con nuestra insaciable curiosidad por lo que hay más allá. Si eres como yo, tampoco puedes esperar a aprender todo lo que hay que saber sobre esta enigmática estrella. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy en un viaje relámpago por el sistema estelar Alpha Centauri. Desde las estrellas binarias Alpha Centauri AB, hasta todo lo que sabemos sobre Próxima Centauri, sus planetas descubiertos recientemente, un controvertido posible descubrimiento y qué tipo de misiones podría depararnos el futuro. Saliendo de la Tierra, tardaríamos poco más de 4 años luz en llegar a las estrellas conocidas más cercanas a nuestro sistema solar. Digo estrellas porque técnicamente son un sistema estelar triple. Conocido colectivamente como Alpha Centauri, están formadas por Rigil Centaurus, también conocida como Alpha Centauri A, Toliman, también conocida como Alpha Centauri B, y Próxima Centauri. Juntas, Rigil Centaurus y Toliman forman el sistema estelar binario Alpha Centauri AB. Se encuentran a 4,37 años luz de la Tierra, y ambas son estrellas similares al Sol, que orbitan alrededor de un centro común cada 79,76 años. Si te encuentras al sur del paralelo 40, podrás verlas por la noche, aunque a simple vista parecerían una sola estrella. La tercera más brillante del cielo, solo por detrás de Sirio y Canopus. El sistema binario Alpha Centauri se descubrió en 1689, pero la tercera estrella tardaría más de 200 años en revelarse. La suerte le llegó en 1915 a un astrónomo escocés llamado Robert Ines. Por aquel entonces, Ines era director del Observatorio de la Unión, en Johannesburgo, Sudáfrica. Mientras comparaba placas fotográficas con ayudas de un comparador de parpadeos, observó que una débil estrella se había movido en los cinco años transcurridos entre una foto y otra. Este movimiento era aproximadamente el mismo que el de la estrella binaria Alpha Centauri que estaba observando. Se preguntó si la nueva estrella podría formar parte del mismo sistema. Tras investigarla más a fondo, llegó a la conclusión de que estaba más cerca del Sol que sus hermanas gemelas. Hallazgo que fue rápidamente confirmado por sus contemporáneos. Paradójicamente, se convirtió a la vez en la estrella conocida más cercana y más tenue de la época. Las sorpresas no acabaron ahí. En 1951, el astrónomo estadounidense Harlow Shapley descubrió que Proxima Centauri es una estrella fulgurante. No solo eso, sino que era la estrella de fulguración más activa conocida entonces. En los últimos 70 años, Proxima Centauri se ha convertido en una estrella muy estudiada. Y con los recientes descubrimientos de un exoplaneta similar a la Tierra orbitándola, creo que ese interés no hará sino intensificarse. Pero me estoy adelantando. Conozcamos un poco mejor esta estrella antes de depositar en ella tan grandes expectativas. A 4,24 años luz de distancia, Proxima Centauri está ligeramente más cerca de nosotros que Alpha Centauri AB. Es una estrella enana roja de secuencia principal, con una masa estimada del 12,2% y un diámetro del 15% del de nuestro Sol. A pesar de su menor tamaño, Proxima Centauri es unas 40 veces más densa que nuestro Sol. Debido a su escasa masa, el interior de la estrella es totalmente convectivo, lo que crea un campo magnético alrededor de la estrella y provoca la liberación esporádica de esta energía magnética en forma de llamaradas. Como resultado, Proxima Centauri experimenta aleatoriamente cambios drásticos de brillo y emisiones de energía. El 6 de mayo de 2019 se observó en Proxima Centauri la llamarada más brillante jamás registrada. Estas llamaradas liberan radiación en todo el espectro electromagnético, incluidos los rayos X. Para que te hagas una idea de la actividad solar de Proxima Centauri, su luminosidad de referencia en rayos X es aproximadamente equivalente a la de nuestro Sol, una estrella mucho mayor y más caliente. Este nivel puede aumentar hasta dos órdenes de magnitud durante una llamarada. Proxima Centauri no solo tiene una actividad solar más intensa que nuestro Sol, sino que también es más frecuente. Se calcula que el 88% de la superficie de la estrella está activa en un momento dado. Mucho más que nuestro Sol, incluso en el pico de su ciclo solar. Pero antes de que empieces a pensar en Proxima Centauri como una ardiente bola de furia, recuerda que estamos comparando manzanas con naranjas. Nuestro Sol no es una enana roja. De hecho, en comparación con otras enanas rojas, se considera que Proxima Centauri tiene un nivel de actividad bajo. A diferencia del Sol, que los científicos estiman que solo agotará el 10% de su reserva de hidrógeno antes de consumirse, se prevé que Proxima Centauri agotará casi todo su combustible antes de abandonar la secuencia principal dentro de unos 4 billones de años. Para entonces, la Tierra, nuestro Sol y todo nuestro sistema solar, habrán desaparecido hace tiempo. Alpha Centauri AB está a 0,13 años luz o 2 billones de kilómetros de Proxima Centauri. Quizá te preguntes si Proxima Centauri está tan lejos de sus estrellas compañeras, ¿por qué se considera parte del mismo sistema estelar? Pues bien, tenemos datos que demuestran que está ligada gravitatoriamente a la estrella binaria Alpha Centauri AB, lo que la convierte en parte del sistema estelar con un periodo orbital de unos 550.000 años. Como acabó en esta situación orbital, aún está abierto a la especulación, pero los dos escenarios principales parecen ser. 1. Proxima Centauri estaba unida al sistema Alpha Centauri durante su formación, por lo que es probable que las estrellas compartan la misma composición elemental. O bien, 2. Proxima Centauri fue capturada por la gravedad de la estrella binaria durante un encuentro, lo que dio lugar a una órbita muy excéntrica, que posteriormente fue estabilizada por la marea galáctica y otros encuentros estelares. 2. Independientemente de cómo entró Proxima Centauri en este triplete, los cálculos sugieren que dentro de 3.500 millones de años saldrá de él. A medida que Alpha Centauri AB siga evolucionando y perdiendo masa a lo largo de su vida, Proxima Centauri se desligará del sistema. También se prevé que el propio sistema estelar binario se disocie y diverja en unos 12 millones de años en dos enanas blancas, que forjarán caminos independientes y constantemente divergentes. Al ser nuestros vecinos más cercanos, sabemos bastante sobre Alpha Centauri AB, pero entraremos en más detalles sobre este sistema estelar binario en otro vídeo. Por ahora, todos los ojos están puestos en Proxima Centauri. La búsqueda de exoplanetas alrededor de Proxima Centauri llevaba en marcha desde mediados de la década de 2000 sin mucha suerte. Pero los investigadores no estaban dispuestos a rendirse. Esta estrella no sólo era la vecina más cercana que teníamos, sino que además era una enana roja, de las cuales entre el 20 y el 40% tienen un planeta orbitando en una zona habitable. La paciencia dio sus frutos. Las observaciones realizadas en el Observatorio Europeo Austral de Chile identificaron anomalías en Proxima Centauri que no podían explicarse por llamaradas u otra actividad solar. Los datos parecían indicar que podría haber un planeta orbitándola. En enero de 2016 se puso en marcha la campaña Punto Rojo Pálido, un esfuerzo coordinado de científicos multidisciplinares y telescopios terrestres de todo el mundo, para ver si se podía identificar este presunto planeta. En agosto del mismo año se anunció el descubrimiento del exoplaneta Proxima Centauri b. Es al menos 1,07 veces mayor que la Tierra, y se encuentra 20 veces más cerca de Proxima Centauri que nosotros de nuestro Sol. Este exoplaneta orbita su estrella en sólo 11,2 días terrestres. Aunque Proxima B se encuentra dentro de la zona habitable de Proxima Centauri, eso no quiere decir que pueda albergar vida. Hay muchos otros factores que determinan la habitabilidad, además del agua líquida. Por ejemplo, intensa actividad solar bombardearía el planeta con una cantidad de radiación ultravioleta y de rayos X entre 10 y 60 veces superior a la que recibimos aquí en la Tierra. Necesitaríamos desarrollar un protector solar de 3000 para que el viaje mereciera la pena. Otro factor a considerar es si una atmósfera podría sobrevivir en esas condiciones. Por lo que sabemos, las atmósferas son vitales para el mantenimiento de una presión superficial apta para el agua, la protección contra el peligroso clima espacial y la regulación del clima planetario. La radiación a la que está expuesta Proxima B podría ser suficiente para eliminar los componentes clave de una atmósfera con el paso del tiempo. Resulta frustrante que no sepamos gran cosa de Proxima B más allá de la distancia a su estrella y su periodo orbital. Es improbable que tenga lunas debido a la inestabilidad de sus órbitas en escala de tiempo mayores, pero se cree que el planeta en sí está acoplado a su estrella por mareas. Como comenté en un vídeo reciente, esto no es un buen augurio para una posible habitabilidad. También es probable que se desarrollara en condiciones extremadamente diferentes a las de la Tierra. Suponiendo que se formara a la distancia actual de su estrella, su evolución habría sido mucho más rápida, con impactos más fuertes y menos agua. Sin embargo, existe cierto debate sobre su formación. Algunos científicos piensan que la cantidad de material del disco protoplanetario sería insuficiente para que se formara a su distancia actual de la estrella. Es más probable, dicen, que el planeta se formara más lejos de su estrella y acabara derivando hacia su órbita actual alrededor de Próxima Centauri. El aspecto que podría tener la superficie del planeta es pura especulación. Las teorías van desde un planeta cubierto de hielo, a océanos planetarios como la Tierra, aunque improbable si está acoplado por mareas, a un mundo sin agua con solo tierra firme, o a un océano subsuperficial como Europa. En resumen, no tenemos ni idea. Aún no hemos tomado imágenes directas del planeta, así que tendremos que esperar a los primeros sobrevuelos para hacernos una idea mejor. Algunos magnates ya están planeando misiones de este tipo. Si ocurre, tengo la sensación de que será tan estremecedor para la Tierra como los sobrevuelos de las Voyager de los años 70 y 80 del siglo pasado. Seis años después del descubrimiento de Próxima b, la noticia de Próxima d acaparó los titulares de todo el mundo. Los primeros indicios del planeta surgieron en 2020, cuando se detectó una débil señal de 5,15 días en los datos de velocidad radial durante un estudio de la masa de Próxima b. Tras recopilar y analizar más datos, los científicos anunciaron el descubrimiento de Próxima d en febrero de 2022. Hasta ahora sabemos que se trata de un planeta subterrestre con al menos un 25% de la masa de la Tierra, que orbita alrededor de la estrella cada 5,1 días. Situado a una distancia de 4,3 millones de kilómetros, orbita demasiado cerca para tener una temperatura de equilibrio habitable, que ascendería a 87 grados centígrados. Además, es probable que esté acoplado por mareas y reciba tanta radiación que las probabilidades de encontrar vida allí son muy escasas. Sin embargo, este planeta es prometedor en otro ámbito. Es el planeta más ligero que se ha detectado nunca con el método de la velocidad radial. Como el planeta está demasiado lejos para ser visto con telescopios, los científicos se basan en un bamboleo característico en el movimiento de una estrella que indica la posible presencia de un planeta. Cuanto más masivo es el planeta, más evidente es el bamboleo. En el caso de Próxima d, el bamboleo era prácticamente imperceptible. Para mí, el hecho de que hayamos captado el bamboleo y hayamos podido demostrar con suficiente certeza que está causado por un planeta, es un hito tecnológico digno de celebración. Ojalá el mundo de la astronomía fuera tan sencillo. Donde hay avances y celebraciones por un lado, hay una sombría incertidumbre por otro. Ahí es exactamente donde se encuentra el controvertido exoplaneta Próxima C. Detectado inicialmente en 2019 utilizando el mismo método de velocidad radial la existencia de Próxima C se confirmó entonces en 2020, utilizando datos de astrometría del Hubble. Sin embargo, en 2022, otro equipo cuestionó los datos iniciales de velocidad radial que condujeron al supuesto descubrimiento. Afirmaron que las anomalías podrían deberse a pequeños errores sistemáticos no contabilizados en el método de extracción de datos utilizado por los investigadores. Básicamente, un problema de calibración. El problema surge del hecho de que a diferencia de Próxima D, que orbita increíblemente cerca de la estrella, los datos del supuesto exoplaneta Próxima C lo sitúan muy lejos de su estrella, con una órbita estimada de 1928 días. No existe ningún ejemplo similar de detección del bamboleo de un planeta con una amplitud tan baja y un periodo tan largo. Eso no significa necesariamente que sea erróneo, pero requerirá cierta confirmación mediante observaciones adicionales, afirma Paul Robinson, astrónomo de la Universidad de California en Irving. Si Próxima C existe, harán falta más datos para convencer a los escépticos reticentes. Si no existe, sigue sin estar claro por qué los datos astrométricos del Hubble pudieron corroborar y confirmar una firma planetaria. Supongo que tendremos que esperar a ver qué descubren futuros estudios. Con el reciente descubrimiento de Próxima B y lo relativamente cerca que está Próxima Centauri de nosotros, es una candidata perfecta para un futuro sobrevuelo. Sin embargo, alcanzar nuestro sistema estelar vecino llevará miles de años utilizando tecnologías de propulsión convencionales. Técnicas más recientes, como las velas solares o la propulsión nuclear, podrían hacer posible un viaje de este tipo en el transcurso de la vida humana. Estas ideas impulsaron el desarrollo del proyecto Breakthrough Starshot, una iniciativa creada por el inversor y físico Yuri Milner, cuyo objetivo es alcanzar el sistema Alpha Centauri en la primera mitad del siglo XXI. La idea es llevar a cabo una misión de sobrevuelo enviando microsondas de unos pocos gramos de peso a una velocidad de entre el 15 y el 20% de la velocidad de la luz. Creen que podrían hacerlo ya en 2036. Con este calendario, las sondas llegarían a Alpha Centauri dentro de 20 años, y nosotros en la Tierra recibiríamos los primeros datos cuatro años después. Tras el sobrevuelo inicial, las sondas posiblemente se aventurarían hacia los exoplanetas y recogerían datos sobre sus composiciones atmosféricas, de forma similar a lo que hicieron las misiones Voyager en nuestro sistema solar exterior hace décadas. El equipo tiene puestas sus esperanzas en la Starship, aún por desarrollar. Una oblea microelectrónica a escala G, que lleva cámaras, propulsores de fotones, fuentes de alimentación, navegación y equipo de comunicación, constituyendo esencialmente una sonda espacial totalmente funcional. Esto se basa en la ley de Moore, según la cual cabe esperar que la velocidad y la capacidad de los ordenadores se dupliquen cada dos años. El plan, audaz y ambicioso, no está exento de dificultades. El equipo propone alimentar estas microsondas con 100 gigavatios de láseres terrestres, lo que equivale a la producción de 100 grandes centrales nucleares concentradas en sondas de apenas centímetros de ancho. Además, todos los componentes de estas diminutas sondas deben construirse para resistir la aceleración extrema, el frío vacío y las colisiones con el polvo espacial. Teniendo esto en cuenta, quizás el proyecto sería más apropiado llamarlo Proyecto Breakthrough Long Shot. Pero si algo nos ha enseñado la historia de la exploración espacial, es que las misiones que se enfrentan a crueles dificultades y escasas probabilidades pueden surgir como gestas triunfantes de la humanidad. Próxima Centauri podría ser efectivamente la próxima para los libros de historia. Esperemos estar cerca para verlo. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.